Sonora Grill Group entiende la importancia de una experiencia gastronómica perfecta. Por eso... ¿Ya vamos a comer, papá? Sí, mijo. Ahorita ordenamos. Por eso... ¿Cuándo? En un ratito. Por eso... Por eso desarrollamos los carritos del Sonora Kids. Así ellos se divierten y ustedes comen tranquilos. Y obviamente con todas las medidas de higiene. ¿Qué juegos tiene? Tenemos de todo. Para pintar, legos, iPad, Nintendo... Todo va enfocado en la creatividad de los niños. Y además los niños menores de 8 años cuentan con un menú especial que va con la cocina de la casa todos los días del año. Disfruta en familia en cualquiera de nuestros conceptos y vive una experiencia completa en Sonora Kids.